Hermanos a continuación, Dios conteste la oración, Aleluya Dios contesta la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Busca por la mañana, busca en el mediodía, busca por la tarde, esta llorada Busca por la mañana, busca por la tarde, busca en el medianoche, esta llorada Música Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración ¡Gloria sea! ¡Gloria sea! ¡Gloria sea! ¡Gloria sea! Busca por la mañana, busca en el mediodía Busca por la tarde, él te ayudará Busca por la mañana, busca por la tarde Busca en el medianoche, él está llorando Busca en el baile Busca en el baile Busca en el baile ¡Aleluya! 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 ¡Que levanten las manos, todo cuantos están contentos! ¡Aleluya!